Necesitamos que los jóvenes entiendan que el servicio militar es algo que nos dignifica y que es una oportunidad para las personas. Ya el presidente Petro, después de varios pedidos que yo he hecho durante la campaña y ya después de electo, de mejorar la bonificación de los soldados regulares y los policías lo hizo aumentándoles a 580 mil pesos. Todavía no es suficiente porque a un bandido le van a pagar un millón de pesos. Entonces me comprometo a que vamos, mi general, a los jóvenes que presten de auxiliares de policía y de soldados en Santander, le vamos a dar un millón de pesos durante su servicio militar y policía por parte de la gobernación de Santander. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Lo vamos a ejecutar con las tiendas de los barrios donde vivan nuestros jóvenes de estratos 1 y 2 para dinamizar la economía de esos barrios. Yo soy merecido un periodista de Barranca, mi general, y va a quebrar el departamento. No, eso nos vale mil y pico millones de pesos, pero es para nuestros jóvenes que están cumpliendo la ley. Estamos mandando un mensaje de legalidad y de hacer las cosas bien. Vamos también a mostrarle a los jóvenes en Santander que el servicio militar y policía es una oportunidad el que termine de prestar su servicio militar y policía. Y aquí deben haber varios auxiliares. Vamos a orientarlo para aprovechar lo que ya el presidente Petro firmó de matrícula cero para así ir a la escuela de soldados profesionales, de oficiales o de suboficiales en la policía y en el ejército. Y ahí... Y ahí...